Estas celebridades fingieron su muerte para desaparecer del ojo público. ¿Jeannie Rivera sigue con vida? Así lo aseguran sus fans en esta teoría conspirativa, la cual dice que el accidente aéreo en el que falleció fue un montaje del FBI para desaparecer a la cantante, pues ella habría revelado como testigo protegida información delicada sobre peligrosos cárteles mexicanos. Esta teoría se fortaleció entre los fans luego de que en 2022 saliera a la luz una entrevista inédita de Jenny, en la que reveló que había recibido amenazas de muerte y que el FBI estaba al tanto de ello. Ellos están en Estados Unidos, ellos simplemente me están queriendo grabar mi llamada y decirte avisamos de que no vayas. Por si fuera poco, llamó la atención de sus fans que en 2019 en una entrevista con el escorpión dorado, Chiquis Rivera, hablara de su madre en presente, como si aún siguiera entre nosotros. Y luego se le olvida a la gente que pues mi mamá ya lleva 20 años cantando, de cómo quieren que yo empiece o igual que ella, o sea, no. Lo cual ha levantado más sospechas sobre la posibilidad de que la diva haya fingido su muerte. Aunque no hay otras pruebas contundentes sobre el tema, los fans de Jenny Rivera aún tienen la esperanza de volver a verla en el escenario. El mundo entero supo del fatal accidente automovilístico en el que la princesa Diana de Gales perdió la vida en 1997. Pero si todo fue un elaborado plan para escapar del acoso mediático del que era víctima? Así lo dice esta teoría conspirativa que han construido los fanáticos de Lady Di, pues aseguran que fue ella misma, y no la corona británica, la autora intelectual del accidente. Algunos incluso se han atrevido a expresar que su última pareja sentimental, el heredero multimillonario Dodi Elfayed, le compró una isla desierta para que pudiera vivir en paz, alejada de los reflectores. Otros afirman que Lady Di se sometió a un montón de cirugías estéticas para no ser reconocida, y que de esta manera ha seguido en contacto con sus hijos y nietos. Cuando Juan Gabriel falleció en 2016, todos quedamos en shock. Fue tan repentina e inesperada que algunos de sus fans siguen sin creer que realmente el divo de Juárez haya perdido la vida. Sobre todo porque no se le realizó una autopsia al cuerpo al poco tiempo de llegar al forense, y porque ni sus familiares pudieron ver sus restos en su velorio ni en su funeral. Lo que ya era sospechoso se volvió más extraño cuando en 2018, Joaquín Muñoz, el ex-manager de Alberto Aguilera, aseguró frente a los medios de comunicación que el divo de Juárez sigue vivito y coleando, y que fingió su muerte para esconderse de sus herederos, pues creía que podrían matarlo para quedarse con su fortuna. A lo largo de los años, Joaquín Muñoz ha continuado firme en sus declaraciones y sigue dando entrevistas para hablar del asunto. O sea que es que le piden a Iván la acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez y no hay, pues si él está vivo. No es el único que cree que Juanga sigue en el mundo de los vivos, pues Epillín, amigo de Juan Gabriel, también ha dado controversiales declaraciones al respecto. Yo estoy seguro que no está muerto, porque si algo no puedes brincar en Estados Unidos es precisamente la muerte. Y si te fijaste, nunca se vio el cadáver. Por si fuera poco, internautas afirman que han tenido encuentros bizarros con el divo de Juárez después de su muerte, como uno que afirma que se lo encontró en un supermercado de Estados Unidos a medianoche. ¿Será? Los fans de Michael Jackson también tienen una teoría que dice que el cantante sigue con vida, pues afirman que el rey del pop fingió su muerte para enterrar para siempre los casos de abuso infantil a los que se enfrentaba. ¿Everás acusado de tener sexualmente molestados a Frank Barnes? La mayor prueba a la que se remiten es el propio nombre del cantante de Thriller, pues a lo largo de su vida figuró como Michael Joe Jackson en diferentes documentos oficiales, como en su licencia para conducir o en los archivos del FBI en los que era investigado por el presunto abuso de menores. Pero misteriosamente en su acta de defunción aparece como Michael Joseph Jackson. Esta teoría explotó aún más en 2016, cuando Paris Jackson, hija del cantante, subió una foto a Instagram en la que se ve una sospechosa figura en el asiento trasero del auto. Los fans comenzaron a asegurar que se trataba del mismísimo rey del pop y todo se volvió más turbio cuando los comentarios fueron bloqueados y eliminados. De manera oficial, en 1977 se reportó que Elvis Presley murió por un infarto agudo de miocardio, pero algunos de sus fans siguen sin creer esta versión y asegura que el cantante fingió su muerte. La razón? Quería escapar de la fama y vivir tranquilamente. Sospechosamente hay varios indicios de los que los fans se han valido para crear teorías, como el hecho de que testigos que asistieron al funeral del rey del rock dijeron que su cadáver parecía una figura de cera. También está el tema del seguro de vida, pues los familiares de Elvis nunca cobraron este dinero. ¿Será que sigue vivo y no lo reclamaron porque habría sido un delito? Además, el nombre de Elvis está mal escrito en su tumba, pues su segundo nombre, Aaron, lo escribieron con dos As en lugar de una, lo cual ha hecho a sus fanáticos preguntarse por qué razón sus familiares permitieron este error. Sobre su posible paradero, se han dicho muchas posibilidades, como que huyó a Argentina, pues supuestamente luego del funeral del artista, un hombre muy parecido a Elvis usó el nombre de John Burroughs, uno de los alias que Presley usaba para pasar desapercibido, y compró un ticket aéreo para Buenos Aires, donde casualmente una limusina lo recogió. Otra teoría dice que Elvis fingió su muerte con ayuda del FBI, no solo porque durante años fue un patriota excepcional, sino porque fungió como testigo para desarticular una peligrosa organización criminal. Otros dicen que vive tranquilamente en Hawái, y algunos hasta se han aventurado a afirmar que se convirtió en pastor de una iglesia de Arkansas, en donde pudo recuperar su sencillez y redescubrir la verdadera esencia de la vida. ¿Y tú, piensas que alguna de estas teorías conspirativas podría ser cierta? ¿Conoces alguna otra? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y si llegaste hasta el final, comenta con el emoji de muerte para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.